En cada uno de ellos, el eterno tributo al hombre cuya obra y vida está presente en todo cubano. Así, por el parque que lleva su nombre y junto a estudiantes, jóvenes, la familia toda y las composiciones del Grupo Ismailillo, rindieron homenaje en Cienfuegos al apóstol José Martí en su aniversario 170. Siempre he participado en todos los eventos de José Martí, desde siempre. Es nuestro apóstol y siempre participo aquí. Yo, a pesar de no ser tan joven como esta generación heredera de las mejores obras de nuestro José Martí, pues me siento igual de joven y con un deseo de participar, porque creo que las ideas y el legado del maestro son permanente motivación para toda la generación de cubanos que trabajamos, que queremos al país, que apoyamos la revolución. Por lo tanto, me siento muy feliz de estar esta noche compartiendo con el pueblo y con la juventud en general. Siempre ha sido un compromiso y se lo inculco a mi hija, a mi nietecita que ha participado en todos estos días recitando y además tiene cuatro años. Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales, se reditó en la provincia la ya acostumbrada marcha que ocupó las principales arterias de la ciudad y tuvo como cierre el concierto que ofreciera Arnaldo y su talismán. Entre artes se recordó en Cienfuegos al apóstol José Martí, porque así defendió siempre la cultura para los cubanos. Especiales momentos en el que una vez más se pudo sentir la presencia del apóstol en la voluntad revolucionaria de los jóvenes de hoy. Junhiel González Hernández, Notizor.